La situación está ocasionando alarma social nacional e internacional, pues revela que las mujeres, niñas y adolescentes, estamos en un entorno de constante peligro y violación a nuestros derechos más fundamentales. Es la preocupación que consignan los informes de organismos internacionales y nacionales. Solo en lo que va del presente año se han registrado más de 150 casos de mujeres asesinadas. Y las denuncias de violencia contra mujeres solo es el 6%, según la presidenta del ISDEM. Habiendo planteado este panorama, nos damos cuenta que las políticas y acciones que hemos estado implementando no están teniendo todo el impacto deseado en la vida de las mujeres. Y aunque estemos haciendo esfuerzos extraordinarios en la garantía de los derechos y empoderar a las mujeres, no es suficiente todavía. Para prevenir más casos de violencia sexual o feminicida, el gobierno ha establecido la alerta nacional a las instituciones. En un plazo de 10 días tendrán que informar qué medidas adoptarán y en seis meses serán evaluados en este mismo Consejo de Ministros. El Instituto Salvadoreño de la Mujer está alertando a todas las instituciones, órganos de Estado y Ministerio Público, a adoptar con urgencia todas las acciones correspondientes orientadas a la prevención, protección, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Este Consejo Nacional ampliado tiene que hacer una profunda reflexión y no solamente una profunda reflexión, sino también asumir compromisos en la cual todas las instituciones estarán involucradas, pero para ello necesitamos ejecutar medidas inmediatas y de corto plazo. Entre las medidas se plantea en una campaña de concientización contra la violencia a la mujer, hacer un registro único de víctimas de feminicidio, caravanas con funcionarios en el territorio nacional, entre otras estrategias. Esperan que estas acciones contribuyan a reducir los casos de feminicidios e incentivar a denuncia de la violencia hacia la mujer. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.